¡Hola niños! ¡Muy buenos días! Bienvenidos a una nueva clase, bienvenidos a un nuevo día de trabajo. Hoy es día martes, es nuestro segundo día de trabajo y espero que estés listísimo para empezar a trabajar con las actividades de este día de hoy. Así es, yo te doy la bienvenida a este día martes y ahora sí vamos a empezar con las actividades de este día de hoy, martes, pero vamos a empezar con nuestra canción del día de hoy. Así que presta mucha atención a la canción que vamos a estar cantando para que me ayudes a cantarla. ¡Suscríbete al canal! 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 Ya cantamos nuestra canción del día de hoy, martes, así es, entonces ya estamos listísimos para empezar a trabajar con las actividades de este día de hoy. Y el día de hoy, martes, toca comenzar a trabajar con nuestra materia de matemáticas. El día de hoy estaremos trabajando con la página 146 de nuestro libro de matemáticas, donde vamos a estar trazando un camino. Así es, vamos a ayudar a una ranita brincando para llegar a su estanque. Así es, entonces acompáñame y vámonos por nuestro libro para ver la siguiente actividad. Vamos a verla. ¡Suscríbete al canal! La niña que tiene diferentes caminos que debe de seguir para llegar a la escuela. La niña está buscando la mejor opción para poder llegar a la escuela. Ya viste, ya tiene trazado un camino que puede llegar a su casa. Y después ya lo está trazando todo porque ya se dio cuenta que ese es el camino correcto que ella debe seguir para llegar a su escuela. Así es, entonces es con eso con lo que estamos trabajando, los laberintos, los caminos. Así es, entonces el día de hoy vamos a estar observando la imagen y vamos a ver qué recorrido debe de seguir la rana para llegar a su estanque. Mira, observa muy bien. Vamos a seguir con nuestro dedo. Mira, muy bien. Ese camino es el que debe de seguir para llegar a su estanque. Y ahora vamos a necesitar un color azul para llegar a nuestro estanque. Entonces ahora vamos a marcar el camino que debe llevar la ranita. Ahí está, ya viste, ya tiene su camino la ranita para empezar a trabajar para llegar a su estanque. Así es, esta fue nuestra actividad de matemáticas en la cual ayudamos a la ranita a llegar a su estanque. ¡Excelente trabajo! Ya trabajamos con esa actividad de matemáticas donde estuvimos ayudando a la ranita a llegar a su estanque. Entonces ahora vámonos con nuestra materia de exploración. El día de hoy conoceremos a otra persona que tiene que ver con el país de Brasil. Así es, esta persona es un pintor que lleva por nombre Rembrandt. Así es, este es el famoso pintor que estaremos conociendo el día de hoy. Así que vamos a ver cuáles son las obras de arte de este excelente pintor. ¡Vamos a verlo! El día de hoy, como ya te mencioné, vamos a estar conociendo a un pintor. Así es, este pintor lleva por nombre Rembrandt. Así es, mira, aquí está nuestro pintor del día de hoy. Él fue un pintor holandés y a él le gustaba pintar retratos. Así es, los retratos son las fotografías, mira, así de las personas. Este era el tipo de pintura que él hacía. Él pintaba a mucha gente y también le gustaba pintar a su esposa. Él hizo muchas, muchas, muchas pinturas. Así es, a él le gustaba pintar. Hizo muchos autorretratos. Hizo más de 50. Así es, mira, entre ellos están estos retratos que tenemos aquí. Él también se pintaba a sí mismo. Ahora, ¿qué crees lo que vamos a hacer? Vamos a utilizar un espejo. Nos podemos parar frente a un espejo para hacer unas caras y poder dibujar nuestra cara. Así es, vamos a ser unos artistas el día de hoy. Mira, en la página 79, en esta parte de aquí, vas a dibujar un autorretrato con los ojos muy abiertos. Tienes que abrir tus ojos muy, muy grandes. Vamos a cambiar de página y en la página 80 vamos a hacer un retrato con enseñando la lengua. Vas a sacar tu lengua y vas a pintar o vas a dibujar ese autorretrato. Y en la última vas a hacer un autorretrato con cara de susto, como que alguien te ha asustado y vas a hacer esa carita. Ahora, en este cuadro más, más, más grande, vas a pintar un autorretrato usando ropa muy elegante, algo muy elegante que tengas. Vas a dibujar tu autorretrato. Así es, entonces, estos son la actividad que vamos a realizar el día de hoy con este pintor que lleva por nombre Rembrandt. Así es, vamos a hacer nuestros autorretratos. ¡Excelente trabajo! Ya viste, ya conocimos a este pintor que lleva por nombre Rembrandt y ya te convertiste tú en un artista ya que elaboraste varias caritas. Así espero que te haya gustado la actividad. Ahora vámonos con la materia de español. ¿Y te acuerdas cuáles son las cinco palabras con las que estamos trabajando en esta semana? Pues vamos a recordar cuáles son. Helado, golosina, paleta, chocolate, dulce. Estas son las cinco palabras con las que estamos trabajando a lo largo de esta semana. Y el día de hoy vamos a estar trabajando con la escritura de estas cinco palabras. Así que acompáñenme a ver la siguiente actividad. ¡Vamos a verla! El día de hoy estamos trabajando con la página 136 de nuestro libro de español y nuestra actividad lleva por nombre Observa y Escribe. El día de hoy vamos a estar trabajando la escritura de estas cinco palabras de la semana. Así es, entonces vamos a empezar con la primera. Los dulce, muy bien, dulce. Vamos a copiar nuestra palabra dulce. Empieza con la de dedo. Muy bien, dulce. Muy bien, excelente. Ahora observamos la siguiente imagen y tenemos que es la palabra golosina. Golosina, muy bien, golosina empieza con la G de gato. Go-lo-si-na, golosina, excelente. Ahora tenemos la siguiente imagen y observa muy bien el niño que está comiendo un helado. Muy bien, él está comiendo su helado. Excelente. Vamos con el que sigue y el niño se está comiendo un chocolate. Chocolate, excelente. Chocolate. Chocolate empieza con la C de casa. Chocolate. Y por último tenemos a la niña que está comiendo una paleta. Muy bien, paleta empieza con la P de papá. Paleta. Muy bien, excelente trabajo. Ya trabajamos con la escritura de estas cinco palabras de la semana. Ya trabajamos con la escritura de las cinco palabras de la semana que yo sé que alguna de estas es tu favorita. Así es, entonces en la materia de exploración también trabajamos con el artista que estamos conociendo que lleva por nombre Rembrandt y en matemáticas ayudamos a la ranita a llegar a su estanque. Entonces con estas tres actividades damos por finalizada la clase el día de hoy martes. Pues así es, entonces yo me despido, te mando un beso, un abrazo y te espero mañana miércoles con nuevas actividades. Adiós.